Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, salvame. Corazón de Cristo, vivificame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé la salvación. Inmaculado corazón del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Oremos. Que el corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento, sea bendecido, adorado y alabado, con agradecido afecto, en todo momento, en todos los tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del Cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo. Las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a los que te piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.